Era una noche lluviosa cuando entró por Nuevo Orión En el pueblito de Bravo hizo un alto aquel camión Y entre la lluvia dos hombres bajaron un garaño Y entre la lluvia dos hombres bajaron un garaño Y entre la lluvia dos hombres bajaron un garaño Y entre la lluvia dos hombres bajaron un garaño Y entre la lluvia dos hombres bajaron un garaño Y entre la lluvia dos hombres bajaron un garaño 5, 6, 7, 8, 9 Y entre la lluvia dos hombres bajaron un garaño En California miró a aquel hermoso animal Hasta Texas lo siguió muy fácil lo vio ganar Y entre la lluvia dos hombres bajaron un garaño Y entre la lluvia dos hombres bajaron un garaño Y entre la lluvia dos hombres bajaron un garaño Y entre la lluvia dos hombres bajaron un garaño Y entre la lluvia dos hombres bajaron un garaño Y entre la lluvia dos hombres bajaron un garaño Y entre la lluvia dos hombres bajaron un garaño ¡Gracias!